¡Ultima vuelta de carrera! Se escapa del flaco Juan María Traverso ¡Ganó la ventura! Cada auto sigue un camino, una ruta, un destino A cada auto lo espera la gloria, el triunfo, la bandera cuadros El abandono, la derrota, el olvido Cada auto tiene su piloto, su compañero de aventuras Un alma que lo guía Cada auto tiene su némesis, su rival, su enemigo Cada auto forja su historia, su legado, su epopeya Pero solo unos pocos tienen un lugar reservado En el Museo de las Leyendas Nuevo justicio alegra las mañanitas dominicales del Parque Lesique Vives porteños han instalado un mercado de revistas sobre la calle Rivadavia Con seriedad de mayores recorren los puestos En las palabras, cambios, compras y ventos crean un verdadero ambiente de actividad bursátil Buenos Aires, la presencia de Pidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle Para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la revolución cubana En el Aldear Palace Hotel donde se alojó Esperaba continuamente un público tenso y entusiasta Ansioso de ver de cerca al guerrillero Alberto Romero es una de las figuras que durante 1959 más se han destacado Tanto en radio, en cine, en televisión, en teatro, etcétera, etcétera ¿Qué nos puede decir usted acerca de sus planes para este año? Y una película que... bueno, la película esta que se habla tanto de Isepolín La verdad que me gustaría mucho, ¿no? Porque esta es una vida tan llena de cosas lindas ¿Pero hay algo en concreto ya? No, en concreto no Me hablaron que estoy en tipo, que el tipo es nervioso, es fenómeno Que lo podría ser, en fin, además me gustaría mucho hacerlo, ¿no? Aquí presenciamos la fabricación de los pequeños micro-coupés Realizados íntegramente en el país Con el 50% de materiales argentinos Y producidos por técnicos y obreros argentinos Y aquí lo vemos, transitando ágilmente entre el tráfago ciudadano Orgulloso de su flamante carta de ciudadanía Un año antes de empezar la década del 60 Hubo un piloto y hubo un auto Que cortaron la racha de 12 campeonatos consecutivos ganados por los hermanos Galvez ¿Pero quién fue Rodolfo de Álsaga? Carlos Alberto Leniani, periodista y amigo, nos cuenta quién fue Rodolfo Carlos José de Álsaga-Unsué El excéntrico playboy, el millonario Pero también el notable piloto apodado el Rey de la Montaña Pese a ser bien porteño Rolo Álsaga comenzó su actividad siendo muy joven Que por aquellos años era raro Comenzó a los 22 años en el automovilismo Comprando una Coupé Ford Y debutó en Mendoza En una carrera de turismo carretera Que ganó Pablo Gulli Y él venía segundo en su debut Y se pegó un palo de aquellos Abandonando la carrera Rolo fue un gran tipo Una gran persona Su posición económica era brillante, por supuesto Pero él nunca hacía valer esa condición Sino su humildad Su bonomía Su manera de ayudar A quien lo necesitara Era un hombre que vivía al revés Vivía en la noche En un barrio famoso que se llamaba 05 En la calle Paraná Donde se juntaba él Gastón Perkins Tuqui Casá Carmelo Galvato Todos personajes de la noche Y del automovilismo de aquella época ¿No es cierto? Se llevaba bien con todo el mundo Mi vieja No era una persona Si se peleaba Era por otros temas Manejando Mi vieja le decían Andar más despacio Esto y lo otro Pelea con colectiveros Porque lo encerraban Con esa Sí, sí Que mi vieja lo puteaba Se quería bajar a pelear Con el colectivero El taxista El motoquero Esas cosas Sí me gustaron Pero creo que Su ambiente Donde se manejaba Siempre caía bien Recuerdo su Su bonomía Su forma de ser Cuando uno aparecía Allá por el 05 Era la segunda casa De Rolo Y de tantos muchachos De aquella época Bueno, siempre a uno Lo esperaba Con un vaso de whisky Y bueno Era menos Manejaba bien Que era buen tipo Que le gustaba la joda Cuando corría en auto Y salía Antes de la carrera Mañana se inicia El gran premio argentino De carreteras Y estamos compartiendo La mesa de todos los días Que no es la de todos los días Es la de la víspera De la iniciación De un gran premio Y esta es la mesa De la que participa Una de las escuderías Más numerosas de Argentina En el automovilismo deportivo La estrategia 05 Ya está seleccionando Lo que puede ser La victoria De uno de sus integrantes Hay ambiente de animación Que podrán apreciar Bueno, ¿verdad? ¿Qué tal, Rolo? ¿Qué tal, Rolo? Bueno, acá como ven Todo el mundo Festejando la partida De todos los amigos Este Un ambiente muy cordial Así que esperemos Que sea tan cordial Como cuando lleguemos Y llegamos a la barra de acá Porque somos todos tan amigos Que esperamos estar juntos Para presentarnos A la vuelta de la empresa La carrera tomaba vino No Todo otro día antes Dejaba tomar whisky Tomaba vino Pero tomaban igual, ¿no? Se divertían igual tomando Era muy divertido todos ellos Se quedaban por las noches Después de Trasnochar bastante A comer fideos El cocinero era Carmelo Galvato Un gran personaje Muy amigo de Rolo, ¿no? Y bueno, allí se juntaban Todos estos muchachos Y pasaban la noche Y parte de la madrugada Y después del día dormían Son tantos Además de Federico Urruti Vilán Alzaga Atilio Viale Nacif Estefan Y Ricardo Sauce Que alcanzan a ver por aquí Este joven canoso Integra la escudería Melditegui Galvato Jimeno Casá Perkin Borbé usando Can De manera que es numerosa Y calificada Bueno, estamos acá Almorzando con todos Los corredores amigos ¿A qué hora salen para Mercedes? Bueno, salimos hasta Esta tarde Ya los coches Están casi listos Así que esperamos Salir a las 4 de la tarde Van a descansar directamente En Mercedes Exactamente ¿Salen con los autos de carrera? Sí, vamos con los coches de carrera ¿Cada uno de ustedes Conducirá el propio, ¿verdad? Sí, exactamente Sé que iba a ir a New Ring Con los Torinos, creo Y lo bajaron A un último momento Porque tenían miedo Que no vaya a la carrera No sé Era más nochero Que diurno, ¿no? Uno llamaba a la casa Pasó una noche Y decía El niño Rolo está descansando Y eran las 2 de la tarde ¿Qué se llevaban? Bueno, estábamos hablando Con Casá Acá Distraídos Y... No, Casá me decía Que si yo le prestara El lugar que tengo No, dejarlo arriba Pero Evidentemente Ya tenemos auxilios A todos lados Así que no necesitamos Es una medida De proporción Nos están incendiando ¿Tú que tiene algún problema? No, sí, sí Rompió un magneto Y precisamos otro Para llevarse el silbo Así que Es el problema Que tenemos ahora De acá Bueno, vaya que tiene Que hacer Hasta luego Hasta luego Hasta luego Amigos, gracias Bueno, ya se van Alzagan, Asif, Estefano Viales Y siguen los festejos Hasta pronto Buena suerte Cuidado con los petanos Y otra calidad Nos encontramos En medio del jolgorio Sé que ha hecho Malos negocios Por amigos Cosas Que lo han cagado Que cosas Pero bueno Porque era bastante bueno Pero las historias llegan Pero ya está Si, los hizo Porque les quiso hacer Si, después te garcan No te garcan Si, perdió mucha hita En amigos En estos chistes Porque el automóvilismo Una cosa de Teban Que no trae Encima Él no era mecánico Se mete adentro Un motor Y lo hace Por ahí Por ahí Tienen que pagar Bastante más Que otro Que la tenga clara Y que la mayoría En ese momento Encima La mayoría Sabía Pero cuando Te bajás El mecánico Te dice Y Y Y Y Y Y Tardás un poco más Que el que está Dentro del taller Y la tiene clara Y hay muchos Que corren Que están adentro del taller Don Rolo Con su mecánico Y acompañante Domingo Colanero Prepararon el Ford Para dar el VAT A caso En el Gran Premio De Turismo Carretera De 1959 Que les daría El máximo título Mi papá Tuvo la suerte Obviamente De De Tener un padre Que le dejó Bastante Y Le fue En ese sentido Igual Teniendo plata Hoy No todo el mundo Tiene el auto Y el mecánico Pasaba lo mismo antes Creo que Es más A él le pasó De abandonar Abandonar No tener un buen auto Y Cuando tuve buen auto Ganó Pero bueno También son Momento Suerte Tener que tener todo Hay mucha gente Que anda bien Y sin embargo Se van atrás Y bueno A mí Mucho En muchas categorías En muchos autos Que tuve Me pasó Y cuando tenés un buen auto Te das cuenta A veces Dudás de vos mismo Un montón de cosas Y bueno Si no lo vivís No te das cuenta Tuvo un ejemplo Su tío Macopo Al Sagunzue Que fue un gran piloto Incluso corrió En Indianápolis Era famoso Otro playboy argentino El tío De Rolo Macopo Al Sagunzue Un gran deportista En los grandes premios En el llano En las montañas Y en los autódromos El barro La tierra Y el asfalto Lo vieron llegar vencedor Era el rey de la montaña Se lo llamaba El rey de la montaña En el barro Criado en el campo Acostumbrado a manejar Con los fortés En el barro En los huellones de arena Y bueno Siempre Mostró de entrada Su gran capacidad Conductiva En cualquier tipo De terreno Se adaptaba A cualquier tipo De terreno Rolo Era así Que era el rey de la montaña Que le cortó la racha A los galves Verlo correr en el barro Verlo correr en la montaña En los guadales de arena Verlo manejar Con la precisión Que lo hacía él ¿No es cierto? Son etapas Del automovilismo Que uno No olvida Fundamentalmente De estos pilotos Que marcaron Un hito Dentro de la categoría Más popular Del automovilismo ¿No es cierto? Son siete victorias En el turismo de carretera Que tuvo Rodolfo de Alchaga En su campaña La década del 50 Afianzó al turismo carretera Como pasión popular Y se hizo carne La rivalidad Entre Ford y Chevrolet Comenzaron a disputarse Las famosas vueltas Y los pueblos Se disputaban El honor De ser parte Del recorrido Las transmisiones radiales Acercaban a los ídolos Y los diarios Y revistas Publicaban historias De esa raza De gente múltiple Que simultáneamente Eran pilotos Mecánicos Y embajadores De su patria chica Y que hoy Integran la mitología Del TC Las cupecitas Fueron parte del paisaje Solo cambiaron Cuando la categoría Pisó el asfalto Del flamante autódromo De Buenos Aires Y el ingenio popular Las describió Como empanadas Surgieron nuevos ídolos Aparecen nombres nuevos Jóvenes pujantes Y con mucha capacidad Como los Emiliosi Marcos Ciani Rodolfo de Alza Carlos Menditegui Juan Carlos Nabone Armando J. Ríos Y tantos otros Pero el dominio De los hermanos Galvez Fue arrollador Juan y Oscar Se repartieron victorias Y títulos Solo se les escapó El de 1959 Cuando Rodolfo de Alza Garrompió la hegemonía Y aceleró el Ford Preparado por Domingo Colanero Para escribir su nombre En la galería De los campeones Del tesoro Y bueno Juan venía ganando Todos los campeonatos Era el hombre a batir Y bueno Se corre ese gran premio Y Rolo Logra la victoria Repito Con una coupé Que le preparó Domingo Colanero Y logra El triunfo En el gran premio Y por supuesto El campeonato argentino Cortando la racha De ese gran campeón Que fue Juan Carlos Luego de ganar Ese campeonato Del 59 Rolo de Alza Ganó cuatro carreras Más en TC Entre el 61 Y el 68 Fueron siete En total Y fue elegido Por Ford Para conducir El primero De los Falcon En turismo carretera Y hacerlo ganador Por primera vez En Villa Carlos Paz En 1966 Incluso Hay que destacar Sobre todo Para los jóvenes Explicar Que Rolo Fue el primer piloto Que tuvo El Ford Falcon Y ganó Dos etapas En la carrera histórica Aquella que se corrió Las dos océanos Que se largó En Mar del Plata Y terminó En Mar del Plata Las etapas de montaña Las dos Las ganó Rolo Que debutaba Con el Falcon ¿No es cierto? Y el gran premio Lo ganó Dante Migliosi Que acumuló Mayor cantidad De victorias En esta etapa La carrera Dos océanos Unió Mar del Plata Con Viña de Mar De 1965 Ahí está El Falcon Rolo de Alza Que es este color Más oscuro Color Bordeaux Ahí está Alargando La coloradita La imagen Es en blanco Y negro Ese auto Lo manejaba Juan Manuel Bordeaux Y ahí está Creo que era Tuqui Cazá Ese que pasaba En el tramo Que desde Mendoza Llegaba a Chile Y retornaba Podría encontrarse Buena parte Del secreto De la carrera Un camino envolvente Que exigía Caja Frenos Y pulso Para Villavicencio Jimeno Que vivía Yendo Y viniendo Por allí Se colocó Delante Corriendo Por arriba De los 171 kilómetros Por hora Antes de Uspallata En el coche De Bordeaux Se cortó La correa De la Dínamo Que iba a ser Cambiada En principio En las cuevas El coche Entró En temperatura Normal Ni bien Trepó Caracoles Y sobrevino El drama El circuito Hermético De refrigeración Levantó Presión Y en el Paraje Conocido Como Vuelta De oro Se expandió La boca De aluminio Del tanque De agua El sistema En ebullición Hizo saltar La tapa A presión Y un chorro De agua Hirviente Saltó Sobre las Espaldas De Bordeaux Y Mario Lozano Su acompañante Quemándolos El piloto Apeló A su sangre Fría Para ubicar El coche A un costado Del camino Ambos Se despojaron De sus ropas Ampollados Completamente El Cristo Redentor Vio como Alzaga Se las Componía Para volver A ser Primero Entrando En Chile Con la mejor 40 segundos 99 kilómetros De promedio A 2 minutos 43 de Jara Y a 6 minutos De Raimundo Caparrós De brillante remate En la general Emiliosi Pasaba adelante Después de 2.025 kilómetros La clasificación General Luego de recorrer 6 etapas Fue ganada Por Dante Emiliosi Segundo Rodolfo de Alzaga Tercero Atilio Viales Del carril Estos dos últimos Con Falcon Cuarto lugar Del Mar del Plata Raúl Chabert Quinto clasificado El de Balcarce Eduardo Casá Sexto lugar Para Norberto Polinori Séptimo Raúl Jaras Octavo lugar Para Armando Mergamini Noveno Nelo Marsili Cerraba los 10 primeros Antonio Berto Lotto Primero Y el primer ganador Con Falcon En las dos océanos En las etapas de montaña La de Mendoza A Chile Y la de Chile A Mendoza Forro puso en competición Y Oscar Galvez Que era el director deportivo Fue el que Lo impuso a Rolo Para que fuera El primer piloto De ese auto El segundo conductor De los Falcon O Atilio Viare Del carril Sí Ya me acuerdo Que las últimas veces Me decía Me empezaba a hablar De las minas Todavía no salía yo 15 años Te vas a decir Cuidad de esto Te empezaba a dar La de todo típico padre Ya viste Cuando empezaste a ser amigo 15 años Hasta En una edad Casi Pero bueno Le agarró la enfermedad Y no llegó Mucho más Y bueno Él venía muy enfermo Venía con muchos problemas De salud Y bueno Lamentablemente Se fue demasiado joven ¿No? Demasiado joven Pero traía arrastrada Problemas de salud Él nunca Le dio importancia A la salud Y bueno Tal es así Que bueno Como te contaba La noche El whisky El vino Los amigos El trasnochar Y eso Llega un momento Que te gastas ¿No es cierto? Y bueno Lamentablemente Una enfermedad Se nos llevó Muy temprano Rolo A mí me dijeron 6 meses antes Como que Era una enfermedad letal Cáncer de páncreas Y como que No quedaba mucho más Y nada Pasó Y pasó Sí se despidió Creo que Yo cumple el 18 de abril Y el 20 de abril Que se murió Bueno Se paró Se lo atostaron Así medio Para que me diga Feliz cumpleaños No llegó Al cumpleaños De mi otro hermano Que es el 24 de abril Y se murió El día del cumpleaños Del hermano De él Rolo de Alzaga Rolo El rey de la montaña El niño Rolo Se retiró a los 38 Y después de este mundo A sus jóvenes 64 años Fiel a su estilo El recuerdo De su campeonato Y su Ford Quedarán para siempre En el museo De las leyendas Y la verdad Que va a quedar Para toda la vida ahí Va a quedar en un museo O sea Lo van a poder ver Millones de personas Va a estar cuidado Y creo que a mi viejo Le hubiese gustado eso Creo que a mi viejo Le hubiese gustado Que esté algo de él Ahí es como Está Si no no hay nada Última vuelta de carrera La compañía ¡Vamos a la otra vez! ¡Suscríbete al canal!